El personal de la aduana nacional está procediendo a realizar la destrucción de 22 toneladas de bebidas alcohólicas entre cerveza, pernet, whisky, licor y otras bebidas compranidas. Estas han ingresado desde el territorio del país de Argentina sin ningún documento que respalde su legal internación. Estamos hablando de más de 84 mil bolivianos con el total de precios de la mercancía. Esta mercancía, como les había comentado, no contiene ningún servicio sanitario. Pretendía ser comercializado en distintos puntos de la ciudad. Es así que, de acuerdo a los operativos realizados por la Unidad de Control Operativo de la aduana, se ha logrado interceptar en distintos puntos. Estamos hablando de cinco operativos registrados donde se ha logrado interceptar, ya sea en allanamientos, en puestos de control como el Pía Millares, en cercanías de poblaciones como Cuchingenio, Guaraguara. Esta mercancía comprende prácticamente alrededor de 40 toneladas de lo que es cerveza, cinco toneladas de whisky, cinco toneladas de fermer, cinco toneladas de otras bebidas variadas, y todas estas estaban queriendo, como les había mencionado, ser comercializadas sin ningún documento de espalda a todo. Y bajo la prohibición de lo que es la ley 259, y en desmero también de lo que es la ley del decreto supremo 26.510, donde no querían prácticamente, ¿qué les digo?, comercializar esta bebida bajo toda, total prohibición. Estamos hablando prácticamente alrededor del 1 de enero al 2 de agosto, de 200 toneladas ya destruidas por parte de esta administración de aduana. Estamos hablando de gran mercancía que está lográndose disponer, y ustedes van a poder apreciar de manera objetiva que se está haciendo prácticamente el perforado de estas latas de cerveza, el vaciado de los licores, para que posteriormente esta bebida y estos envases sean entregados al Enteado Municipal de Acevedo Potosí, con la cual la Aduana Nacional ha firmado un contrato para que ellos sean los encargados de hacer el reciclamento correspondiente bajo obviamente su norma de la entidad municipal. Solamente entre algunos datos a nivel nacional, estamos hablando que del 1 de enero al 31 de julio, la Aduana Nacional ha logrado ya comisar alrededor de 381.6 millones de bolivianos. En el departamento de Potosí estamos hablando de 45 millones y alrededor de 1.839 operativos. Entonces ustedes van a poder apreciar la destrucción efectiva que se está realizando y el golpe duro al contramando por parte de la Aduana Nacional.